Ha formado parte importante del debate ciudadano y político, pero recién este martes, diez meses después de que el gobierno anunciara su envío al Congreso, se comenzará a debatir el proyecto de ley que busca despenalizar el aborto, en caso de inviabilidad fetal, riesgo de vida para la madre y violación. Temática que ha provocado polémica, incluso en el interior, de la coalición gobernante. Es necesario impulsar un debate con altura de miras para enfrentar este drama social. Hemos reiterado la importancia de que todas las miradas se expresen en este debate democrático y como gobierno vamos a cumplir con el compromiso que hemos suscrito con los chilenos. Una discusión a la que muchos se adelantan y sobre la cual ya establecen posiciones. El aborto es un drama para una mujer, pero si ocurre no puede ser penalizado. ¿Y por qué digo esto? Porque el aborto existe porque esta sociedad no acompaña a las mujeres, y es fundamentalmente en el acceso a la educación sexual y en el acceso a los métodos anticonceptivos. El partido está por la vida y este tema se va a debatir en el Parlamento, en los temas valóricos del partido no da instrucciones de partido, ni órdenes de partido. Libertad de decisión que también han anunciado otras colectividades, pese que algunas semanas senadores del ADC anunciaran que presentarán un proyecto que despenalice el aborto solo en caso de violación y que se discutiría en paralelo al enviado por el Ejecutivo. Nosotros estamos absolutamente abiertos al debate, a la reflexión. Es un tema que la verdad es muy controvertido, que cruza las generaciones, que cruza los partidos, porque en los temas valóricos no hay órdenes de partido, esto no es un regimiento. La interrupción del embarazo en caso de violación continúa como el caso más polémico. Según el proyecto Ante el Abuso de Menores, serán los padres los que deciden si optarán por el aborto. Sin embargo, cuando se tenga la sospecha de que los responsables del abuso son los tutores legales, sería un juez de familia quien entregaría la autorización. Si hay un acto de violencia intrafamiliar que es lo que ha producido dicho embarazo, no podemos obligar a que sean los padres o tutores legales quienes tengan el derecho a decidir, porque no lo van a hacer. Y en eso hay conflicto respecto de la toma de decisión, bueno, ahí es donde la niña tiene la oportunidad de acudir a la justicia, y es una alternativa necesaria porque de lo contrario no nos estaríamos haciendo cargo de esa realidad. Dudo que tú puedas aplicar un aborto antes de que exista una condena que establezca la existencia de una violación, es una discusión que se va a dar, probablemente haya una dificultad de tipo práctico. Debate que comenzaría con la intervención de la ministra de Salud Carmen Castillo, y que también contará con la participación de representantes del ámbito académico, religioso y social. Carolina Vélez, CNN Chile.